No te pierdas el estreno del Rose Liniel, el 16 de agosto en Lina Vlogs Un montón de historias, chicos, tienen los canales en la descripción Estamos intentando recuperarlos La verdad, porque, bueno, eh Porque sobre todo el canal de fútbol es a día de hoy el que más me interesa No sé por qué os voy a contar ahora mi problema Porque el de Dani juega está prácticamente recuperado ya Pero el otro no, y es como, mmm Por cierto, si se recupera, si se recupera Dani juega Creo que en uno, si hubiera Roblox y en otro Minecraft No sé cómo lo voy a hacer Otro canal, Daniel ¿Qué? Otro canal No sé, no lo sé, no lo sé No me curtes las alas, wey Hablando del de fútbol, no se suscriban si no les interesa el fútbol Pero si saben de gente que conocen, que les gusta el fútbol Padre, madre, tío, primo, tía, prima, lo que sea Díganles, hey Se lo podéis decir Pero chicos, chicos, chicos No, 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 toma, 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 toma la cámara, chicos Hoy vamos a hacer una comparativa bastante rara Entre nuestros forkies, que están ahí Que están respaldados Están, sí, están enojados Dejados, están tristes Y este forkies real, 100% superguay De Toy Story 4 No es tan guay No, no es tan guay Porque la verdad es que el nuestro No se le mueven los ojitos No, y además que, que, a ver, me parece muy loco una cosa Tengo que comentar una cosa, chicos, porque me parece re loca Y es que El forkies que vende Disney de Toy Story es el que menos se parece de todos Porque estos chicos están hechos con los materiales posta de Toy Story Ese no ¿Ves? Ese no Las manitos, chicos, están hechos con los materiales posta Es verdad Todo Este es plástico Esto es plástico O sea, vamos a decir las diferencias Entre este forkie, que es el forkie De, que te vende Disney Con este, que es hecho 100% a mano Bueno Bueno, no me lo enfoca ¡Enfócalo! ¡Arrrr! Tiene cara de asustado tu forkie Sí Chicos, mira, para empezar Estos brazos son los verdaderos de la película Los ojos, que se mueven Hacen así Se huele loco La boca es la verdadera película Que está esta con plastilina El tenedor también Más o menos Bueno, el tenedor no tanto Bueno, el tenedor lo hicimos nosotros Pero todo esto está bien hecho Hemos dibujado un arco iris Todo Chicos, quiero que vayáis Miren el mío El mío está feliz ¿Qué? El mío está feliz El suyo es un forkie feliz Con todo, todo feliz Chicos, como lo hicimos Lo encontraréis en el canal de Bill ¡Hola! ¡Hola amigos! ¡Soy basura! Tiene también esto Pero, dicho esto Se supone que este puede caminar Puede hacer un montón de cosas Pero no sé si va con pilas Ese es como mi único problema Si tenemos pilas, estamos en problemas No, chicos, tenemos pilas Pero creo que vamos a tener que... No, no, para, 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 para Porque esto... Vale Ok Ok Vale Dani aprendiendo a abrir un juguete Ok, chicos Bueno, no lo rompas todo tampoco, eh Ambos fin Ok Eh... Esto es así Tienes que desarmarlo de ahí atrás para que salga Es re complicado Si, viene como muy enganchado, ¿no? Es como... Esto está re anti robo, ¿viste? Es como... Bueno... Vale Está bien que no quedáis feos Robben los objetos Y todo eso Normal, chicos Robar está feo Eh... Eh... Si no hay dinero para comprar un forkie false De verdad Se puede hacer el forkie de verdad, de verdad Que es el que más mola Además, chicos Nunca vais a encontrar más satisfacción Que con algo hecho por vosotros mismos Eso a menos que sean yo Al principio... Os vais a estresar mucho Eso a menos que sean yo Que me estreso haciendo este tipo de cosas Claro Terminé de hacer el forkie diciendo Al fin Pero luego te sentiste orgullosa de tu creación Sí Es como que... Primero vais a estresar Porque es lógico Siempre... Uno siempre se estresa, ¿viste? Pero luego te vas a sentir orgulloso tipo Esto... Esto lo hice yo Y eso es lo que suele pasar, ¿veis chicos? Por eso siempre intentamos hacer cosas Ay mi amorcito Por vosotros mismos Porque además es como más mola Ah, ok Vale, y esto se tiene que arrancar Uy, lo voy a romper Que no, que no ¿No ves? Sí, tiene como unas cosas de seguridad Vale, chicos Ahora que lo ha visto Y se ha... No, para Tiene como un montón de cosas de seguridad Oh, co... Ah... Chicos, creo que volvemos en 20 minutos con... Ah... Ah, mira, lo pudo sacar ¿Cómo que volvemos en 20 minutos? Y sí, pensé que te ibas a tardar una vida en sacarlo Para, me cutre ¿Por qué? No tiene pilas ¿Cómo que no? No ¿Y qué es lo de qué anda? Para, 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 chicos Voy a apagar el aire Me estás cargando que eso es lo de qué anda Sí Me estás cargando No, 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 chicos O sea, tiene tres rueditas Chicos, esto es lo que hace Había uno que hablaba Este no habla, ¿no? No había ninguno que hablaba Al menos no en el... No, yo había visto uno que hablaba En internet No es este, ¿no? Chicos, chicos, no, no sé si es este Chicos, esto ha costado muy caro para lo que hace Sí, yo pensé que hablaba, que se movía solo Mira, mira, mira No, me estás cargando Parad, 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 parad Quiero deciros una cosa Y es que esto es alta estafa, chicos Es decir, cuando digo, cuando digo, cuando digo alta estafa Chicos, chicos, hacedlo vosotros Eh... Esto sale... Se puede decir Sí Esto sale como 30 y pico dólares, chicos Al cambio, Argentina Son... Ni idea... Casi los 1800 pesos o algo así Chicos, y nos sentimos re estafados Porque nosotras, además, lo habíamos comprado con toda la re ilusión Y no, no hace nada, Evelina No hace nada No, ni siquiera anda por ahí Acá ni siquiera mueve las patitas Chicos... Es una re estafa ¿Me estás cargando? ¿Me estás cargando? No, no te está cargando, Evelina Es así Chicos, chicos, chicos Parad, parad, parad ¿Entendéis? ¿Entendéis que el nuestro hecho a mano Comprado los materiales que salen re baratos en comparación Es mucho mejor que el Forky que te vende Disney Parad, ¿podéis entender eso? Es que mirad Vamos a... Colócalos tipo en posición de 3 Ok ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué le hiciste? Una batalla de karateka al Forky Bueno, chicos Esto... Esta imagen que estáis viendo ahora mismo refleja perfectamente Lo que sentimos hacia este juguete Y este está como... ¡Yey! ¡Le pegué! Y este está como... Oh, por Dios, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Es como el angelito y el demonio El demonio ¿Viste? Pero el tuyo es el demonio A ver, es más grande este Tiene más cuerpo, pero... Es como más gordito todo No es tan alto en comparación Pero sí es como más ancho todo, ¿viste? Sí Igualmente, ¿qué quieres que te diga? De estos tres, ¿viste? De estos tres, a mí el que más me convence Este es el tuyo Con diferencia ¿Sí? Sí, creo que te salió muy bien Chicos, chicos A mí me gusta mucho el mío Pero de esos tres En serio Creo que el que mejor salió Fue el de Evelyn Evelyn tiene una cosa muy buena Y una cosa muy mala Y es que a Evelyn Se le suelen salir bien Las manualidades Chicos, lo hace bien Pero, ¿qué pasa, chicos? Que Evelyn se estresa De una manera... Si Evelyn se pone Hace las cosas Que dices ¡Wow! Esto es un 11 sobre 10 Pero... Pero es complicado Es complicado Aún así Creo... Creo que el mejor es el tuyo Con diferencia Oh, gracias De nada Y bueno, me siento re estafado Evelyn, Evelyn Es que... Es que toma, toma Toma, toma Toma, toma Toma, toma Chicos, es que para que entendáis El proceso del asunto Bien Es que no tiene pilas No tiene nada Es decir Lo único que nos han vendido Es un juguete Que además está hecho Bastante Con poca gana En comparación No se le mueven los ojitos No se le mueven los ojos Que podía... Que puede decir Disney, Disney Me estás cobrando por esto Disney Pixar Eh... Me... Me podéis hacer algo mejor Bueno, chicos Lo único que hace esto Es que se lo voy a regalar A algún sobrino o algo Evelyn Se lo va a regalar realmente, ¿no? A algún sobrino o algo De ella o mío Porque... Daniel, no tengo sobrinos Bueno, pues a base de alguno mío Es un sobrino Es primo Pero... Pero, chicos Es que fijaos en esto Esto es lo máximo que hace ¡Hola! Soy Furky Soy basura ¿Por qué lo he tirado? ¿Por qué? ¡Basura! No lo tiro a la papelera Por respeto Pero, chicos La verdad es que Nosotros lo habíamos comprado Con un montón de ilusión Porque pensábamos Que... Yo pensaba que hablaba Claro, que tenía como pilas aquí ¿Viste? Como que esto realmente era más duro Y que aquí había algún tipo de dispositivo Para poner la pila O que al menos Cuando tú Cuando tú hacías así Que capaz De estos juguetes que tú tiras para atrás Iban caminando solos Sí Y hablan Pues pensaba que iba a ser de eso Yo también Y... Y no Igual... También hay una cosa Era más caro que Woody Sí Salía más caro que Woody El Woody grande El muñeco, chicos El muñeco Que tú dices Pero, ¿cómo va a salir esto más? Sí, chicos Supongo que es porque es nuevo De la nueva película Claro, pero es una estafa A mí me da mucha pena Es que el Woody hablaba Sí, a mí me da mucha pena Porque además es re tierno Pero... Eres re tierno Pero sigues siendo una estafa, chicos Daniel, le estás hablando a un juguete Porque es tierno, chicos Pero es una estafa Pero cuando digo de estafa Digo estafa Pero de las tochas Es como... No me esperaba que... Que Disney me timase de esta manera Y es como... Ok... A ver, que a nosotros Nos estafan mucho Hay que decirlo Pero nunca de una manera Tan exageradamente exagerada Bueno, acordate del taxi en Londres Pero bueno, chicos Os digo que hasta aquí vamos a llegar Tienes razón, Eveli Lo del taxi en Londres, chicos Además fue una locura Pero os digo que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Una cosa, chicos Dejadme en la caja de comentarios, ¿vale? ¿Cuál de los dos os parece? ¿Cuál de los tres os parece mejor? O si... ¿Vosotros creéis que los criados a mano Son mejores que los juguetes? Sí, por favor, chicos No gastéis dinero en esto Porque no vale la pena Pero os digo que hasta aquí vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video No olvidéis apoyarlo con mucho like Que os suscribáis tanto a mi canal Como al de estos chicos Todos lindos Que encontraréis en la descripción También encontraréis en mis otros canales Y os digo que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto